Música Llegó el Black Friday cargado de ofertas en Kangaroo 4 En este programa tenemos las proporciones más increíbles que un Black Friday puede tener ¿Y solamente dónde? En Kangaroo 4, la casa del cero de enganche Quédate para ver Música Música Como gratitud, Kangaroo 4 le trae increíbles promociones este día de Acción de Gracias Llama ahora mismo y pregunte por ellas No lo pienses más, que usted podría ser el próximo en Salir Manejando Música Música La prueba de que todo puede superarse Parrilla delantera rediseñada Conócelo Motor Turbo EcoBoost Botón de encendido Te permite reflejar tu estilo único Es el nuevo 2019 Ford Fusion SE Un auto de gran potencia Que impulsa la ecología Descubre su sofisticado diseño Y la eficiencia de su motor Puede ser tuyo por tan solo 199 dólares al mes Aún no termina el año Y los autos 2019 Ya están en Kangaroo 4 Y lo mejor de todo Es que es tan fácil De que te lleves uno Música Elegante Deportivo Y aerodinámico La esencia se reconoce Velocidad Emoción y adrenalina En la leyenda de los autos deportivos Atrévete a manejar todo su poder Se trata del nuevo 2019 Ford Mustang EcoBoost El auto que hará cualquier viaje de emoción y adrenalina Disfruta el poder manejarlo Por tan solo 289 dólares mensuales Ven a Kangaroo 4 Y siente el poder de este vehículo Impone respeto en un 2018 Ford Taurus Con un interior fabricado por expertos Y un desempeño potente El Taurus responde a cada una de tus necesidades Y en Kangaroo 4 estamos interesados a ayudarte a que estrenes el auto de tus sueños Por eso contamos con diferentes programas para que encuentres el que mejor se ajuste a tu bolsillo Y puedas salir manejando este 2018 Ford Taurus Con paguitos de 349 dólares al mes No dejes pasar llevarte un auto totalmente nuevo El diseño y estilo lo hacen único en su clase Llámanos ahora mismo 1-800-748-5712 Y descubre todas las ofertas que tenemos para ti Recuerda 1-800-748-5712 Mi esposo miró un no comercial como un programa que tienen en la mañana los domingos Y dijo pues hablo por teléfono Nos trataron muy amable La muchacha con la que hablamos Gracie se llama Nos pidió nuestra información Y nos dijo que nos podíamos ayudar Y hicimos cita para venir Pues como ya habíamos ido a otros dos lugares Y no nos había salido muy bien Pues a veces uno viene así como con la mentalidad de que bueno hay que ir a ver Verdad que pasa Mi esposo si se sintió un poquito muy Como él fue el que habló por teléfono con la muchacha Se sintió un poquito a gusto Como que las preguntas que tenía Y dudas La muchacha no las contestó Y como que le dio más ganas Más confianza para venir Nos decían del pago Nos salió un poquito más alto O nos querían cambiar otros carros O nos pedían otros papeles Que siempre necesitamos esto Que siempre necesitamos el otro Cuando venimos aquí Los papeles que nos pidieron los trajimos Y con eso Nos atendieron muy bien Nos ayudaron con nuestro pago No fue exactamente lo que queríamos Pero fue en el ¿Cómo se diría? Como en el nivel En el rano que teníamos para nuestro pago Que necesitamos otro carro Que vengan o que hablen por teléfono Las personas aquí son muy amables Las dos personas que nos atendieron Muy amables Si se tarda un poquito Pero valió la pena La espera Vienen Les explican lo que están haciendo Porque se están tardando El papeleo Y pues que tengan Que vengan Si tienen la oportunidad de venir Que vengan Y que vale la pena Que de veras te atienden Y te ayudan No pierdo nada con venir No Se siente uno a gusto Para mí Lo que ahorita yo me fijé Es de lo que sale en la televisión Que uno ve Si es cierto Cuando viene uno para acá No como en otros lugares Que llegas Y no te sientes ya a gusto Ya como que cuando ya no Ya no te van a probar O algo Ya como que ya te empujan a un lado Aquí no Aquí se han portado muy bien con nosotros Y una de las personas Que me decía que viniera aquí Era mi mamá Que ella siempre lo mira Y siempre Deberías ir ahí Deberías Pero ya Venimos al último Y como se dice A veces la tercera es la vencida Pero nos atendieron muy bien Y nos vamos muy contentos Nos baja el punto Si eso es lo que nos explicó El muchacho En otras Habíamos preguntado De nuestro crédito Y no nos dejaban Verlo Ni revisarlo Y aquí si El muchacho nos explicó Mira estas personas Cobreron tu crédito Estos bancos lo vieron Baja un poquito el punto Por eso Y lo que a veces uno no sabe Pues que te baja Uno está trabajando Para que su crédito Este más o menos Y a veces es lo que no le explican A uno Y aquí nos explicó Que baja un poquito Los puntos de tu crédito Cuando te lo revisan Tantas bancos O tantas personas Mejor que se vengan para acá Si va a bajar un poquito Pero que baje aquí Y se va uno contento Eso sí Ya comenzó la liquidación Ya comenzó la liquidación De Kangrody Llegó el Black Friday 748-572-748-5712 Visite Kangrody 4 en Carlsbad Muy cerca de usted En Kangrody 4 es un hábito Decirle a la gente Gracias Gracias por confiar en nosotros Gracias por permitir Realizar sus sueños Gracias a usted Somos el concesionario El concesionario número uno Como gratitud Kangrody 4 Le trae increíbles promociones Este día de acción De gracias Llama ahora mismo Y pregunte por ellas No lo pienses más Que usted podría ser el próximo En salir manejando ¿Quieres salir manejando hoy mismo? Llámanos y descubre Lo que tu buen crédito Puede hacer por ti Aquí en Kangrody 4 Te premiamos por tu buen crédito Con el interés más bajo Y los pagos más pequeños Como esta camioneta 2016 Ford Explorer Sport Que te la puedes llevar Con solo 400 dólares al mes O cero de enganche Lúcete con esta camioneta Sus espacios interiores La mejor tecnología Sus controles al volante Y su pantalla Touch al centro Tráete a la familia Para que juntos vivan La experiencia de comprar su auto Aquí te esperamos Y recuerda que aquí Carlos Moreno Te premia por tu buen crédito Si las vueltas a la escuela De los chicos Te dejan agotado Aquí en tu super agencia latina Tenemos la solución Ya que si cuentas Con un buen crédito Nosotros te premiamos por eso Y tenemos este auto Que sabemos que será De gran utilidad A los chicos de la casa Por el rendimiento De combustible que tiene Seguridad al manejo Y es un auto Que simplemente Lo tiene todo Este 2016 Ford Focus SE Te lo puedes llevar a casa Por 173 dólares al mes O cero de enganche No deje pasar Las ofertas Que tenemos para usted Aproveche este fin de semana Para llevarse a casa El mejor auto De nuestro inventario Visítenos hoy mismo En nuestro amplio inventario De autos Tenemos la camioneta Que has estado buscando Para salir a pasear En familia O realizar un largo viaje Con los amigos Como esta 2015 Ford Flex Un vehículo amplio Y cómodo Pero además Con un motor Que no cede A exigencia alguna Deja de batallar Y ven por él Porque te lo puedes llevar Con pagos De 256 dólares al mes O cero de enganche Porque te mereces un carro Así que llama ahora mismo Para analizar tu caso Y encontrar el plan De financiamiento Que mejor se ajuste A tu bolsillo No lo pienses más Carlos Moreno Te espera para atenderte Llámanos ahora mismo 1-800-748-5712 Y descubre todas las ofertas Que tenemos para ti Recuerda 1-800-748-5712 La primera vez que vine Me gustó como me atendieron Me gustó la primer camioneta Que me llevé Y por eso regresé Regresé por esta Que tengo aquí atrás Me atendieron muy bien El muchacho que nos atendió Se portó muy bien Muy amable Nos dio muchas opciones Nos gustó Y nos vamos muy contentos Claro que sí La atención La amabilidad De las personas Todo muy bien Todo Me gusta como atienden aquí Y pienso regresar otra vez Vale la pena venir aquí No le hace que allá En San Diego Hay muchas agencias De tomos Aquí lo atienden A uno muy bien Ya quería cambiar de carro Dejé una Ben Clider Vine para esta Porque quería algo Más cómodo Más cómodo Y más pequeño Para mi esposa Y para mí Ya era usado Era como unos Cuatro años Ya más viejo Pero también estaba Estaba muy bien Estaba muy bonito también Pero lo que queremos Es ahorrar un poco de gasolina Y por eso Nos vamos a llevar esta Sí, todo está bien Aquí el muchacho Se portó muy bien Con nosotros Nos dio buenos intereses Y pagos cómodos Con muchas opciones Que nos dio para el carro Y nos vamos muy contentos Es el primer carro Que compro nuevo Nuevo aquí De este año Digo del 2017 Es el primer carro Nuevo Todo el tiempo Había comprado carros usados Y este es el primer carro Del año Que vengan aquí A Ken Woodford Y aquí Aquí los atienden bien Aquí les aprueban Su crédito Este bueno Este malo Aquí se los aprueba Muy bien Y se llevan Un carro muy bueno Tienen carro muy bueno Yo soy de Mascota Jalisco Aquí tengo 30 años Aquí en San Diego No, allá andaba allá Mi pueblo andaba Andaba en caballo En burro y en bicicleta No, allá no había carros En aquel tiempo Y A veces adiós Que de aquí estoy Progresando un poco Tengo tres hijos Son nacidos de aquí Y a veces adiós Que Estamos muy bien Estamos Todos juntos Y estamos muy bien Claro que sí A todos los que gusten Comprar un carro Un nuevo usado Que vengan aquí A Ken Woodford Aquí lo pueden hallar A precios económicos A pagos económicos Todo muy bien Ya comenzó la liquidación Y acceso remoto Sin llave Nos vemos cuando lleguen Visite Ken Grody Ford O en línea En Ken Grody Ford San Diego Punto com Ya comenzó la liquidación De Ken Grody Llegó el Black Friday Cargado de ofertas En Ken Grody Ford Si tiene un carro Que el pago está muy alto O el interés está muy alto Trae un pa' Ken Grody Ford Este fin de semana amigos Que tenemos que vender Más de 500 carros Este Black Friday Así que usted tiene la oportunidad De venir aquí A conseguir carros de sueños Y yo Carlos Bueno le garantizo Que lo voy a probar Y si no Le pago su gasolina No tiene nada que perder Y mucho que ganar Nos vemos aquí en Ken Grody Ford La casa del cero enganche Llame ahora A Carlos Moreno Y permita que le ayude A tener el auto De sus sueños 1-800-748-5712 Visite Ken Grody Ford En Carstadt Muy cerca de usted Ken Grody Ford Le desea manifestar Su más sincero agradecimiento A su gente Por habernos hecho Su tienda de confianza Y que mejor Que retribuirle A usted y su familia Facilitándole Que se lleve El auto De sus sueños Ahorrándole Mucho dinero Feliz día De Acción de Gracias Para los trabajos más exigentes Y los caminos más rudos Tenemos la 2016 Ford F-150 Lariat Con el mejor remolque en su clase Capacidad de carga y torsión Única en estilo Única en estilo Diseño Comodidad Seguridad Y tecnología Y por tan solo 435 dólares al mes O cero de enganche Puede ser tuya ¿Te imaginas todo lo que puedes lograr Con este auto? No lo pienses más Y visítanos Para que no te la ganen Llama en este momento Y dile a Carlos Moreno Que te la aparte Esta puede ser tu oportunidad De cambiar de auto O de darle a tu familia Ese regalo que esperan Este fin de semana Tenemos una venta especial Para que estrenes auto Como esta preciosa 2015 Kia Optima LX Que aparte de ser Muy espaciosa para tu familia Viene totalmente equipada Es un sedán Que querrás llevarte a casa Y por tan solo 156 dólares al mes O cero de enganche Puede ser tuya No espere más Compruebe porque somos El concesionario Número uno En todo San Diego Carlos Moreno Te espera este fin de semana Para entregarte tus llaves En nuestro amplio inventario De autos Tenemos la camioneta Que has estado buscando Para salir a pasear En familia O realizar un largo viaje Con los amigos Como esta 2015 Ford Flex Un vehículo amplio y cómodo Pero además Con un motor Que no cede a exigencia alguna Deja de batallar Y ven por él Porque te lo puedes llevar Con pagos de 256 dólares al mes O cero de enganche Porque te mereces un carro Así que llama ahora mismo Para analizar tu caso Y encontrar el plan de financiamiento Que mejor se ajuste a tu bolsillo No lo pienses más Carlos Moreno Te espera para atenderte Llámanos ahora mismo 1-800-748-5712 Y descubre todas las ofertas Que tenemos para ti Recuerda 1-800-748-5712 La primera vez venimos Para ver como estaba La venta de carros Y no teníamos interés De comprar Y compramos una Pilot 2012 Ahora venimos ya Venimos otra vez La segunda vez Y ahora estamos queriendo Comprar una Pathfinder 2014 Dan muy buen interés Dan muy buen interés Y como les dije la vez anterior Se siente uno muy a gusto Aquí con ustedes Muy bien, excelente Súper bien, sí Muy eficiente Muy, muy, muy rápido Los chicos son muy atentos Y explican muy bien Todo lo que el carro tiene Y el precio Muy bien Un poquito más grande Porque mi hija no cabe En el carro que tengo ahorita No cabe muy bien En la parte de atrás Y ocupamos algo Un poquito más espacioso Parecido pero más espacioso Estoy a punto de verlo Yo creo que sí Lo vi en foto Pero ahorita este Se ve muy bonito Está bello Ahora vengo a ayudarle Porque ella ahora Ocupa un carro más grandecito Más amplio Y parece que le gustó A alguno de los de aquí Entonces esperamos Llevarnos el carro también Igual porque me trató Ya tenemos mucha amistad Con el señor Con Francisco Que es el que nos ayudó La vez pasada Y ahora nos volvió a ayudar Y ya tenemos mucha confianza Sí vale la pena Porque ya Ya conozco el lugar Y ya conozco la gente Y vale la pena Venir hasta acá Vengo desde San Diego Que se animen a venir A venir Y ya verán Que no se van a arrepentir Y aquí Pues tratan uno de ayudar A acomodar el lugar Ya comenzó la liquidación De fin de año En Ken Grady Ford El pago de su vehículo Es tan bajo Como el de Ken Grady Obtenga el arrendamiento Ejecutivo de Ken Grady En una Ford Explorer XLT 2018 nueva Por solo 199 al mes Incluye cámara de retroceso Sync 3 Con pantalla touchscreen De 8 pulgadas Y acceso remoto sin llave Nos vemos cuando lleguen Visite Ken Grady Ford O en línea En KenGradyFordSanDiego.com Ya comenzó La liquidación De Ken Grady Ken Grady Ford Se convirtió En su hogar Y familia Aprendió Que con esfuerzo Y dedicación Se podían lograr Grandes cosas Y hacer los sueños Realidad Es por eso Que hoy Carlos Moreno Te ayuda Con más de 15 años Trabajando en Ken Grady Ford Sabe que lo más importante Es tratar a los clientes Con respeto Y amabilidad Sin importar Su situación De crédito O si no tiene Para el enganche Porque no solo Son clientes Sino familia Hola amigos Soy Carlos Moreno Gente de Ken Grady Ford Y este mes de noviembre Es las gracias Y yo estoy agradecido Por estar tantos años Con Ken Grady Ford Y poder ayudar A toda mi gente Y conocer también A su familia Y lo más importante Es darles mejor servicio Y ayudarlos Todos estos años Les agradezco Por todo lo que han hecho Y aquí nos vemos En Ken Grady Ford Su amigo Carlos Moreno Llame ahora A Carlos Moreno Y permita que le ayude A tener el auto De sus sueños 1-800-748-5712 Visite Ken Grady Ford En Carlsbad Muy cerca de usted Estamos con las mejores promociones Que puedas imaginarte Como esta 2018 Ford EcoSport La camioneta SUV Que te garantiza diversión Y seguridad en cada viaje Podrás llevártela Con tan solo 77 dólares al mes Te la llevas hoy mismo Moderna y muy funcional Esta camioneta Te hará disfrutar Tu viaje Cada vez que la conduzcas Ven a manejarla Y siente su potencia Al momento de conducir Siéntete en contacto Con el camino Balance perfecto Entre tecnología y potencia Faros con luces LED Cámara de reversa Comandos de voz Dinámico y deportivo El 2018 Ford Focus Llévatelo con pagos De 77 dólares al mes Estas y muchas ofertas Encontrarás En tu super agencia La experiencia latina No lo pienses más Y visítanos hoy mismo Recuerde No tiene nada que perder Pero sí mucho que ganar Como lo dice tu amigo Carlos Moreno Conoce el auto compacto insuperable Con un diseño exterior De gran dinamismo Y un interior pensado Para ofrecer la mayor comodidad A ti y a tu familia Sí Es el nuevo 2018 Ford Fiesta Cuenta con cámara de marcha atrás Asientos ajustables Y sobre todo El ahorro de combustible Llévatelo por tan solo 39 dólares al mes Los mejores precios Los tiene tu super agencia latina Y Carlos Moreno Espera tu visita Prepárate para llevar a donde tú quieras a la familia Y vivir gratos momentos Y qué mejor que tengas ese auto Con el espacio y comodidad Que solo te puede ofrecer Una 2018 Ford Edge Súper equipada Espaciosa Muy amplia Enamórate de esta camioneta Porque con tan solo 89 dólares Haz una llamada para que nos visites Y vivas la experiencia de estrenar auto Carlos Moreno está esperando tu llamada Llámanos ahora mismo 1-800-748-5712 Y descubre todas las ofertas que tenemos para ti Recuerda 1-800-748-5712 Como gratitud Ken Grotty Ford Le trae increíbles promociones Este día de acción de gracias Llama ahora mismo y pregunte por ellas No lo pienses más Que usted podría ser el próximo En salir manejando Ya comenzó la liquidación de fin de año En Ken Grotty Ford El pago de su vehículo Es tan bajo como el de Ken Grotty Obtenga el arrendamiento ejecutivo De Ken Grotty En un Ford F-150 XLT Super Crew 4WD 2018 Nuevo por solo 329 al mes Incluye el Sink 3 Paquete de remolque para trailer Nos vemos cuando lleguen Visite Ken Grotty Ford O en línea en KenGrottyFordSanDiego.com Ya comenzó la liquidación de Ken Grotty Llegó el Black Friday Cargado de ofertas En Ken Grotty Ford Nuestra familia Ken Grotty Ford A su familia Les brindamos las gracias Por todo este año Y les agradecemos Por todo lo que han hecho por nosotros Los esperamos este fin de semana Que hay muchos especiales Muchos descuentos Venga a estar Para Ken Grotty Ford amigos Pronto por Carlos Moreno Y aquí nos vemos Llame ahora a Carlos Moreno Y permita que le ayude a tener El auto de sus sueños 1-800-748-5712 Visite Ken Grotty Ford En Carlsbad Muy cerca de usted En Ken Grotty Ford Es un hábito decirle a la gente Gracias Gracias por confiar en nosotros Gracias por permitir Realizar sus sueños Gracias a usted Somos el concesionario Número uno Como gratitud Ken Grotty Ford Le trae increíbles promociones Este día de acción de gracias Llama ahora mismo Y pregunte por ellas No lo pienses más Que usted podría ser El próximo en salir manejando Sí, venimos a De Riverside De Menefi Valió la pena Sí, cómo no Muy bueno Nos dieron un buen Este plan Plan de pago Buenos beneficios Sí, valió la pena La vuelta Queríamos ir a ver A mirar primero Por ahí Este Otros dealers Pero No, aquí nos Nos convino Por la razón De que nos dieron Un buen plan El trato Excelente trato Muy amable Muy amable El sales manager Jim Jones Muy buena gente Jaime y Julio Claro, les recomiendo Recomiendo a King Grotty Ford Pero no, afortunadamente Muy buen Buen día El carro Especialmente Sí, es para Es para mi esposa Que ya Ya le hacía falta Sí, para Para todo Lo de Lo llevar a la escuela Y todo Porque el que teníamos Era un skate También Ya medio viejito Y se nos Se nos descompuso Se nos quemó el motor Y Sí tenemos otro Dos, tres carros más Pero No Para ella Especialmente No Sí, nos dio problemas Y Como te digo Se nos Se nos arruinó el motor Ya habíamos comprado aquí Hace como 13 años Compramos una Expedition Sí, también por eso Ya más o menos Sabíamos Qué tan buenos beneficios Podríamos agarrar Sí, les recomiendo A la gente Que se echen una vuelta Aquí a King Roddy Ya comenzó la liquidación De fin de año En King Roddy Ford El pago de su vehículo Es tan bajo Como el de King Roddy Obtenga el arrendamiento Ejecutivo de King Roddy En una Ford Escape SE 2018 nueva Por solo 159 al mes Incluye el paquete De apariencia SE Sport SYNC Cámara de retroceso Y acceso remoto sin llave Nos vemos cuando lleguen Visite King Roddy Ford O en línea En KingRoddyFord SanDiego.com Ya comenzó La liquidación De King Roddy Llegó el Black Friday Cargado de ofertas En King Roddy Ford Los invito A toda su familia Amigos Que ven este fin de semana Black Friday Que hay muchos descuentos Muchos especiales Si tienen más crédito Aquí lo vamos a ayudar Si es primer vez comprador O le vean mucho En ese carro Sábado que tiene También lo vamos a conseguir El carro de sus sueños No busquen más amigos Porque en King Roddy Ford Si lo tratamos como familia Y lo más importante es Que dejen la chiquera en la casa Porque se puede llevar Un carro con cero de enganche Pregunto por Carlos Moreno Y yo personalmente Lo voy a atender ¡Gracias! 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 ¡Gracias!